Viva la humanidad, de base hasta la victoria siempre. Desde el poder en Cuba, vio pasar nueve presidentes norteamericanos, desde Dwight Eisenhower hasta George Bush. Desde el poder vio cómo se levantaba el muro de Berlín en 1961 y cómo se desplomaba en los festejos de noviembre de 1989. Vio nacer, triunfar, pelearse y separarse a los Beatles. Vio morir a dos de ellos. Durante su mandato transcurrieron, entre otras, las guerras de Vietnam, Camboya, Líbano, Malvinas, Irán, Irak, del Golfo y la permanente del Medio Oriente. Desde el poder vio pasar cinco papas por el Vaticano, caer las torres gemelas en los Estados Unidos y el comunismo en la Unión Soviética. Fidel Castro Ruz nació a las dos de la madrugada del 13 de agosto de 1926 en Virán, Cuba. Fue el tercero de los seis hijos que tuvo el matrimonio conformado por el campesino gallego Ángel Castro y la cubana Lina Ruz González. Adolescencia de Fidel transcurre entre el primer gobierno de Fulgencio Batista en Cuba y la segunda guerra que había estallado en el mundo. A mediados de 1947, forma parte de la expedición que combate la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Un año después, parte hacia Colombia, encargado de preparar el Congreso Estudiantil Latinoamericano. En 1952, Fulgencio Batista perpetró un golpe de Estado y quedó al mando de la isla. Lo cuenta mi madre que tenía 16 años cuando triunfa la Revolución Cubana, que era un régimen injusto, que había una gran corrupción, que se mataba y se perseguía y se encarcelaba a la gente por su disidencia política. ¿Recuerdan aquel tema famoso de Carlos Puebla y sus tradicionales? Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Un año después, Fidel encabezó el grupo que intentó atacar el cuartel militar Moncada en la ciudad de Santiago. Fracasado el operativo y con más de la mitad de los atacantes muertos, Fidel, junto a su hermano Raúl y un grupo de sobrevivientes, se interna en las montañas con intenciones de continuar la lucha. Pero son apresados y llevados a juicio. Lo condenaron a 15 años de prisión. En mayo de 1955, salió en libertad por una amnistía presidencial. Se dirigió a México, donde se formó el Movimiento 26 de Julio. En julio de 1955, se produjo un encuentro que cambiaría la historia del mundo entero. Fidel Castro, encabezando la dirección del Movimiento 26 de Julio, conoció a un médico argentino que había emprendido un viaje en busca de la revolución. Su nombre era Ernesto Guevara, conocido como El Che. La leyenda señala que ambos hombres estuvieron hablando más de 10 horas ininterrumpidamente. En la madrugada del 25 de noviembre de 1956, 82 hombres partieron del puerto mexicano de Tuxpan, a bordo del yate Granma. Entre ellos, sus principales líderes fueron Fidel y Raúl Castro y El Che Guevara. Llegaron a la costa oriental de Cuba el 2 de diciembre. Los hermanos Castro y cinco expedicionarios más se atrincheraron en Sierra Maestra. A los pocos días, se encontraron con el grupo al mando del Che Guevara. Juntos comenzaron el accionar guerrillero. El primero de enero de 1959, con la Habana sitiada por las fuerzas rebeldes, Fulgencio Batista huyó de Cuba. Fidel Castro entró en la ciudad y tomó el poder. Fue nombrado primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La revolución había triunfado. El primero de enero de 1959 tuvo una gran importancia para Cuba y tuvo una gran importancia para Latinoamérica y para el mundo en general. Se hablaba de, digamos, de un nuevo ideal de justicia social, se hablaba de lograr equidad, se lograba de que la gente fuera libre, se hablaba de que se respetaran los derechos humanos, de que no hubiera más tortura, de que no hubiera más prisioneros políticos, de que no hubiera analfabetos, de que todo el mundo tuviera acceso a la educación. Entonces, esas prédicas prendieron mucho en la gente de la generación de mi madre y de sus padres, o sea, de las generaciones anteriores que habían sufrido toda, digamos, la inequidad de la explotación de un capitalismo salvaje como el que había en el régimen de Batista. Había euforia y había grandes expectativas, expectativas que en algunos casos se cumplieron para algunas partes de la sociedad y para otras no. Como jefe del gobierno revolucionario de Cuba, Fidel comenzó su gira por Estados Unidos a mediados de abril de 1959. Richard Nixon era por entonces vicepresidente de Dwight Eisenhower. Las relaciones de Estados Unidos con el gobierno revolucionario comenzaron a cambiar cuando Fidel proclamó en Cuba la ley de reforma agraria y la nacionalización de las empresas petroleras, entre otras. La asamblea general nacional del pueblo de Cuba condena el latifundio, fuente de miseria para el campesino y sistema de producción agrícola retrógrado e inhumano. condena los salarios de hambre y la explotación iniqua del trabajo humano por bastardos y privilegiados intereses. El primer ministro del gobierno revolucionario, Fidel Castro, y el ciudadano presidente, doctor Osvaldo Dortós, firman la resolución que nacionaliza los bancos norteamericanos radicados en Cuba. Con esta medida, la revolución avanza un paso más en la liberación económica de Cuba. El 16 de junio se creó en Cuba la agencia de noticias Prensa Latina, donde escribían, entre otros, Rodolfo Walsh, Gabriel García Márquez y el periodista argentino Rogelio García Lupo. Bueno, Prensa Latina fue un proyecto de agencia periodística internacional que estaba en la cabeza tanto de Fidel Castro como de Che. Y el ejecutor de ese proyecto fue el periodista argentino Jorge Mazzetti, que había estado en el año 58 en la Sierra Maestra entrevistando a Fidel Castro y a Che. Casi simultáneamente con la apertura de la agencia en México y en La Habana se abrió en Buenos Aires. La idea de lanzar una agencia que tuviera, que se escribiera en castellano y que tuviera corresponsales nativos en cada lugar, era una idea muy atractiva. El Che estaba siempre atento a lo que sucedía en la redacción. Guevara llamaba, yo lo atendí muchas veces a la noche. Yo en esa época estaba soltero y entonces el turno de redacción de la noche hasta la madrugada, hasta las 5, era para mí. Y Guevara, que trabajaba de noche, llamaba con frecuencia, tipo 3 de la mañana, para que yo le leyera los cables del día. No solo de la Argentina, pero principalmente de la Argentina porque eran los años de las dificultades de Frondizi en la presidencia. Es decir, la idea del golpe militar que venía en la Argentina la seguía muy de cerca, sobre todo Guevara. Buenos Aires, la visita de Fidel Castro da oportunidad a la población para testimoniar su afecto y su admiración por el héroe de la Sierra Maestra. En 1959, Fidel Castro visitó por primera vez la Argentina y se entrevistó con el entonces presidente constitucional Arturo Frondizi. La conferencia que reúne al periodismo excede su marco normal y se transforma en ruidoso mítin por la presencia de un público fervoroso pero ajeno a la misión de la prensa. Posteriormente, Fidel Castro visita al presidente Frondizi. Ambos gobernantes de parte en concordialidad que es síntesis de los vínculos que unen a nuestros pueblos. Fidel tenía apenas 33 años cuando llega al país y fue muy bien recibido y sobre todo por los sectores democráticos de la Argentina también se alojó en el Alvear, en el Hotel Alvear y todo el barrio norte estaba entusiasmadísimo con la presencia de Fidel, ¿no es cierto? El primer ministro de la Unión Soviética, Anastas Mikoyan parte hacia su patria en un vuelo con escala en Nueva York después de permanecer entre nosotros 24 días recorriendo el país y en conversaciones con los dirigentes del gobierno revolucionario reafirmando la amistad permanente entre Cuba y la Unión Soviética. Ante los acuerdos económicos de Fidel con la Unión Soviética y las constantes desavenencias con el presidente Eisenhower los Estados Unidos rompieron relaciones con Cuba El bloqueo comercial se convirtió en un hecho Cuba fue expulsada de la OEA El Che Guevara llevó el punto de vista de la revolución a la conferencia del Consejo Interamericano Económico Social realizado en Punta del Este Cuba, señores delegados libre y soberana sin cadenas que la aten a nadie sin inversiones extranjeras en su territorio sin procónsules que orienten su política puede hablar con la frente alta en esta asamblea y demostrar la justeza de la frase con que la bautizaran territorio libre de América Sé que en Punta del Este había habido conversaciones de gente, el equipo nuestro con el equipo del presidente Kennedy con Richard Goodwin principalmente un asesor joven de Kennedy y con el Che Guevara también pero eran conversaciones vinculadas a la necesidad de que Cuba nos quedara aislada o no quedara fuera de la OEA porque eso habría sido más peligroso que estando dentro de la OEA era el esfuerzo que hacía Frondizi para que no se aislara a Cuba Mientras los cancilleres tramaban en privado la traición a Cuba el presidente Dorticoz y los miembros de la delegación cubana recibían el testimonio solidario del pueblo uruguayo y de las más prestigiosas personalidades de la América Latina Recuento detallado de la lucha de los explotados frente a los explotadores La epopeya de nuestros pueblos oprimidos ayer por el coloniaje español apuñaleados hoy por el imperialismo norteamericano dispuestos a conquistar su segunda independencia es la segunda declaración de La Habana documento que habla con la limpia voz del latinoamericanismo liberador frente al hipócrita panamericanismo de los cancilleres que fueron a punta del este como representantes de los monopolios y las oligarquías Se somete a la aprobación del pueblo esta declaración y se solicita que todos los ciudadanos que estén de acuerdo levanten la mano El mismo día que Fidel Castro anunció que la revolución cubana era socialista de, por y para los humildes 1300 cubanos exiliados apoyados por la CIA desembarcaron en Playa Girón, Bahía de los Cochinos era el 16 de abril de 1961 la invasión fue sofocada en dos días derrotados los Estados Unidos presididos por John Fitzgerald Kennedy impusieron sobre la isla un bloqueo comercial que lleva ya más de cuatro décadas ¡Viva el gente sea libertario! ¡Viva la gente de Atenas! ¡Viva los pueblos de América! ¡Que luchan por su libertad! Lenín, Martín, Gidel Castro ¡Viva la paz! ¡Viva los días que inspiran a pelear! ¡A pelear! ¡Por el triunfo del proletariado! ¡Que lucha contra el capitán! ¡Viva la paz! ¡Adelante, obreros socialistas! ¡Viva la paz! ¡La victoria de nuestra y dos de A! ¡En la mente de las ideas matistas! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Cuba me entre A! Hijo de una familia acomodada, abogado, combatiente contra la dictadura de Batista por lo que tuvo que pagar cárcel y exilio, Fidel retornó a Cuba con un objetivo claro, tomar el poder y concretar una revolución. Lo logró el primer día de 1959, paradójicamente, ante la desconfianza de la Unión Soviética y la venia de los Estados Unidos. Pero las relaciones con las dos superpotencias iban a cambiar, y Castro estaba allí para marcar el rumbo de la isla. Tras la invasión a Bahía de los Cochinos, los problemas continuaron para Fidel Castro. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices. En 1962, Kennedy determinó otro bloqueo a Cuba, ahora Naval, para obligar la retirada de cohetes nucleares soviéticos colocados en la isla. El premier ruso Nikita Khrushchev prometió hacerlo a cambio de que los Estados Unidos no intentaran invadir Cuba. Todo se pactó a espaldas de Fidel. Pero entre las promesas de Kennedy al líder soviético no se incluía la de no asesinar a Castro. Han fracasado todas. Hubo proyectos de disparar contra él con una pistola automática que estaba dentro de una filmadora. Hubo un proyecto para matarlo cuando fue invitado por Salvador Allende a Chile. Y bueno, esto es un poco no la justificación, es la explicación de por qué el régimen de seguridad sobre la persona de Castro y en general para entrar a Cuba es tan riguroso. El pueblo cubano reconocía dos líderes máximos, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. El argentino había hecho un pedido formal al comenzar la aventura en Sierra Maestra. Una vez que la revolución triunfara, Fidel debía permitirle seguir actuando en otros países. Su meta era la Argentina, pero en abril de 1965 partió clandestinamente hacia África para organizar la guerrilla anticolonialista en el Congo. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros de tu pueblo que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Luego de una entrada secreta en Cuba, donde preparó a alguno de sus mejores hombres y tuvo varias charlas con Fidel, Guevara partió hacia Bolivia para llevar adelante su sueño de una revolución en Latinoamérica. Sería asesinado el 9 de octubre de 1967. Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Desde 1959, Fidel Castro llevó adelante su política en Cuba y tuvo que enfrentarse de manera permanente con las posiciones más o menos violentas de los sucesivos presidentes norteamericanos Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton y el actual George Bush. Desde el poder y con notables influencias por la revolución que había protagonizado en Cuba, Fidel fue testigo importantísimo y parte activa del giro a la izquierda que comenzó a fines de los 60 y principios de los 70 en América Latina. Sigan los mejores ejemplos, los de aquellos que lo dejan todo por construir un futuro mejor. Por eso he visto con emoción los retratos del comandante mortal Ernesto Che Guevara. Castro visitó en Chile a Salvador Allende, su aliado por excelencia en el cono sur. Yo llegué a Chile como diplomático después de la visita, la larga visita de Fidel, pues se quedó como 15 días, algo inusual, pero bueno, una relación muy grande, también esa relación Allende es uno de los cargos, de los cargos ideológicos que le hacía la oposición obviamente de Estados Unidos desde afuera y la oposición interna en Chile. En 1973 triunfó Héctor Cámpora en la Argentina. Osvaldo Dórticoz, presidente cubano designado por Fidel Castro, asistió a la asunción. En ese momento habíamos, las relaciones estaban suspendidas, las relaciones con Cuba estaban suspendidas y con el advenimiento de Cámpora al Poder se restablecen las relaciones diplomáticas con Cuba. Cuba también vivió el aislamiento cada vez mayor a medida que los golpes de Estado, financiados, patrocinados o apoyados por los Estados Unidos en connivencia con los militares de cada país, echaban por tierra los sueños de cambio en la región. ¡Que tendé la mano más dura que se imaginen! ¡Nada nos detendrá! ¡Patria o muerte pensaremos! Como líder indiscutible de Cuba, Fidel Castro vio recomponer las relaciones con los países que recuperaban la democracia después de largas dictaduras militares, a veces con una buena relación con los presidentes electos, otras no tanto. A partir de 1989, con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, la economía cubana quedó aún más desprotegida. Su socio mayor abandonaba el comunismo envuelto en una ola creciente de corrupción y abrazaba el capitalismo de un modo impensable apenas años atrás. Cuba quedó sola y en esa soledad una de las pocas fuentes de recursos para sanear su economía fue el turismo. En ese clima las protestas comenzaron a pesar fuerte. Miles de balseros se lanzaron al mar estapando de lo que llaman una dictadura. En una modalidad escalofriante prefieren, dicen, perder la vida con los tiburones que continuarla en Cuba. Y hay una resistencia en el exilio cubano a comprender que las circunstancias no son las mismas. Cuba es otro país, el mundo es otro mundo y ellos están fijados en aquella Cuba ideal que según ellos terminó el 31 de diciembre del 58. Lo cual es cierto que terminó, pero no era una Cuba ideal tampoco. El régimen de Castro es duro con sus opositores. La médica Hilda Molina a quien no dejan salir de Cuba es un ejemplo de ello. Todo un hostigamiento político contra mi madre que ella nunca entendió. O sea, fue acumulativo. Entonces, cuando mi madre que siempre fue, repito, una gente rebelde, muy valiente y demás, no entendía qué cosa era lo que estaba pasando un día, se sentó, le hizo una nota al ministro de Salud Pública y le dijo como yo no estoy hoy conforme con lo que está sucediendo acá y una serie de razones más. Yo no comparto la política actual de esta revolución me quiero desvincular de ella y hago entrega formal a ustedes todas las condecoraciones que he recibido de este sistema por mi trabajo ya sea científico, político, etc. y se las devolvió. En Cuba, lamentablemente, el que no está con ellos automáticamente te lo ponen de la vereda en fuente como si fuéramos o asalariados de los norteamericanos o delincuentes. No puede haber un intermedio de cubanos librepensadores, dignos, respetables y demás, o sea, no hay para ellos términos medios. Bueno, ese es nuestro gran cuestionamiento a esa revolución que inicialmente mi madre amaba, defendía y que me criaron a mí inculcándome el pionero por el comunismo, digamos, seremos como el Che. El 26 de mayo de 2003, pocos meses después de arrestar, juzgar y condenar a largos periodos de prisión a 75 disidentes en Cuba, Fidel Castro visitó la Argentina. Aquellos que sueñan con destruir ya no sólo la revolución, destruir al pueblo que fue portador de esa revolución y que fue capaz de resistir más de 40 años de bloqueos, de agresiones y de amenazas contra nuestro país. En un año especialmente movido con los festejos por el 45º aniversario de la revolución y los constantes cruces con la política de guerra e invasión del presidente norteamericano George Bush, Fidel Castro tropezó el 20 de octubre de 2004 en un acto celebrado en el mausoleo donde descansan los restos del Che Guevara. Se fracturó la rodilla y se fisuró un brazo. Pido perdón por haberme caído. En julio de este año Fidel Castro llegó a la Argentina para la cumbre del Mercosur en Córdoba. El líder cubano fue la estrella. como hay en el mundo esta sensación de zona liberada mundial en que cada uno hace lo que le da la gana a pesar de las Naciones Unidas lo estamos viendo en el conflicto de Medio Oriente lo estamos viendo en la actitud de Corea del Norte con el lanzamiento de misiles o de Irán con la producción de la industria nuclear no hay que descartar nada y creo que Fidel Castro esto lo manifestó varias veces cuando estuvo en la cumbre de Córdoba en el sentido de que Cuba tiene que estar alerta porque puede encontrarse una vez más frente a una amenaza militar o a un atentado personal cualquiera de las dos cosas son posibles. Junto al presidente venezolano y uno de sus principales aliados Hugo Chávez Fidel Castro visitó la casa del Che Guevara en Alta Gracia Fidel ha sido suficientemente inteligente como para apropiarse post-mortem de la figura del Che Pocos días después al volver a Cuba Fidel fue internado de urgencia por una descompensación intestinal Como nuestro país se encuentra amenazado En circunstancias como esta por el gobierno de los Estados Unidos he tomado la siguiente decisión Uno delego con carácter provisional mis funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en el segundo secretario compañero Raúl Castro Cruz Yo creo que es una enfermedad digamos no mortal en el sentido que un problema gastrointestinal no es necesariamente mortal lo que pasa es que tiene 80 años entonces problemas que a los 50 no son mortales a los 80 pueden resultar mortales pero él es un hombre muy cuidado físicamente y muy disciplinado en sus rutinas alimenticias y creo que si ha tenido un episodio de esta clase es porque se ha distraído con motivo de los viajes en su régimen pero no creo que esté soportando una enfermedad arrastrando una enfermedad más bien me parece que es un episodio de coyuntura Fidel Castro delegó el mando por primera vez en 47 años en su hermano Raúl Raúl Castro además de ser el hermano de Fidel 5 años menor digamos solo 5 años menor o sea que es un hombre grande de 75 años enfermo sus enemigos dicen que es irrótico por su alcoholismo es como decíamos su mayor importancia no es ser el hermano sino que es el jefe del ejército cubano es un hombre que ha tenido a su cargo varias de las tareas sucias como son las purgas en el ejército algunas de las cuales se resolvieron como condenas a muerte la salud de Fidel pasó a ser secreto de estado en la isla y una incógnita para el mundo el único liderazgo real es el suyo yo no conozco muchos enfermos que den sus propios partes médicos viste que esto es solo alguien que manda y mucho muy acostumbrado a mandar dice yo estoy bien o mal digo pero lo digo yo no hay parte médico es Fidel hablando como hace habla de todo y también habla de sí día y noches de trabajo continuo sin apenas dormir dieron lugar a que mi salud que ha resistido todas las pruebas se sometiera a un estrés extremo y se quebrantara esto me provocó una crisis intestinal aguda con sangramiento sostenido que me obligó a enfrentar una complicada operación quirúrgica tomó el poder un primero de enero de 1959 gobierna desde hace 47 años teniendo a los Estados Unidos como principal enemigo a menos de 200 kilómetros de distancia 47 años en los cuales el líder cubano genera tantos seguidores como detractores ambos grupos son incondicionales pasaron 47 años y una tarde un 31 de julio Fidel tuvo que abandonar provisoriamente el poder este país puede autodestruirse por sí mismo esta revolución puede destruirse lo que no pueden destruirla son ellos nosotros sí nosotros podemos destruirla y sería culpa nuestra querido pueblo de Cuba con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo a los amigos de nuestra América y del mundo que hoy 25 de noviembre del 2016 a las 10 y 29 horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz en cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana sábado 26 la comisión organizadora de los funerales brindará nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la revolución cubana hasta la victoria siempre